Y pone en riesgo su vida en alta mar para poder sostener a su familia. Quiero darle a todos, al público que quiere la bienvenida a espectar este lindo desfile que como ya se conoce es un año más de nuestra conmemoración a nuestro santo patrón, San Pedro. Quiero agradecer también a todas las instituciones educativas, alumnos en general y todos los que están presentes por el Día del Pescador. Esa ascendencia, ese proceso de este sencillo hombre que por sus ideas, sus creencias y sobre todo las buenas enseñanzas que dio este personaje que fue Jesús, llegó tan lejos. Esto mismo se enmarca en los señores pescadores, personas sencillas y humildes del pueblo surgen siempre y salen adelante, sobre todo llevando pues lo más importante al pueblo que es el alimento, el pescado y tantas cosas que de él deriva.